El juez atento, arrancan las competidoras de la sexta en la oral par, la partida es algo mala para Lady on the Go, se queda última, saltar rápidamente por el centro de la cancha, la número 6, Way for Tomorrow, a tomar la punta, ataca por la parte externa, Flynn Ting Ting, se acomoda en el segundo, en el tercero, Martha's Heart, en el cuarto por el centro, Sipping Time, junto a ella aparece el 1, le lleva Arbixby Momen, luego trata de acercarse y recuperarse, no, while in the par, luego junto a ella aparece el 7, Brasic, dejando los últimos lugares al 4, Kundi, mientras que el 2, Lady on the Go, esta última, 23 exactos, el primer cuarto de Migi, se escapa en la punta, Way for Tomorrow, ventaja de 5 largos, Flynn Ting Ting está en el segundo, en el tercero aparece Martha's Heart, en el cuarto, Arbixby Momen, junto a ella aparece la lleva Sipping Time, que trata de recuperarse, cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park, domina Way for Tomorrow, trae ventaja de 6 largos, sobre Flynn Ting Ting, en el tercero Sipping Time, en el cuarto aparece Arbixby Momen, pegadita a la balanda, escapada en el primer lugar, Way for Tomorrow, ventaja de 5, de 6 cuerpos, en el segundo, Flynn Ting Ting, en el tercero Arbixby Momen, pero les va a ganar Galopando, ventaja de 9, de 10 cuerpos, muy fácil, parando, la número 6, la de Michael Trombetta, con Víctor Carrasco, gana Way for Tomorrow, en el segundo, el 8, le lleva Flynn Ting Ting, tercero para, no, while in the par, cuarto Sipping Time. ¡Gracias!